es la hora de los automóviles así que abróchase el cinturón que ha llegado el momento de subir a bordo de automanía que tal soy pepe forte para mí es un placer abrir a esta hora y por esta misma emisora el baúl el maletero la guantera la consola de este vehículo del aire en que estaremos comentando todo todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil encienda ya tu motor porque a univisión américa llegó la manía por los autos como cada año acaba de publicarse el informe de confiabilidad de autos de jd power y este año arroja 143 problemas por cada 100 autos lo cual significa 7 problemas menos que el año pasado por tanto este año estamos mejor hay que recordar que jd power analiza los autos que han estado rodando en los últimos tres años y mide los problemas por cada centenar como cada año por supuesto que hay sorpresas hay desplomes y hay levantones entre los desplomes notables de este año por ejemplo se encuentra el caso de mercedes-benz que el año pasado se encontraba en el quinto lugar y sin embargo ha caído en este momento al lugar número 15 y quien entonces acaba de subir al quinto lugar pues nada más y nada menos que kia viniendo el año pasado esto parece un juego de básquetbol viniendo el año pasado el número 11 y lo que ocurre fue que kia tiene uno de los grandes levantones porque tuvo o reportó 26 problemas menos que el año pasado entre los grandes desplomes se encuentra o se cuenta el de chrysler que se encontraba el año pasado en el lugar número 17 y ha caído al último lugar la antecede solamente en el fondo del barril como penosamente ocurre cada año con la marca land rover que se encuentra en penúltimo lugar te estarás preguntando cuáles son las dos marcas más confiables según este informe de jd power las dos más confiables son en este momento al igual que el año pasado lexus y porsche ahora te preguntarás también cómo es que jd power pues hace este tipo de investigación la hace pues acudiendo directamente al azar pues a los consumidores pero hay que recordar que es muy importante y por eso quizás en los últimos años sea un poco más accurate un poco más preciso el reporte jd power porque desde el año 2015 la entidad logró a través de un acuerdo tener acceso a los reportes de los coches de uso de los registros y de los archivos de nada así que posiblemente en los últimos dos años este reporte de jd power sea un poco más preciso pero por otra parte por qué ocurre esto de que estos cambios de que una marca que está en el quinto lugar se va al 15 y la que está en el 11 que es el caso de kia pues entonces viene al quinto lugar buick también está muy bien este año justamente en el top 10 además este año no está honda honda está en el lugar número 12 el año pasado estaba el número 9 ocurre es un poco a veces yo tomo este tipo de encuesta aunque creo muchísimo en ella la tomo con un grano de sal porque depende de la cantidad de vehículos que se venden depende de el uso por ejemplo el caso de jeep jeep habitualmente aparece en los últimos lugares porque hay que recordar que una parte de la demográfica que consume jeep pues castiga la marca de manera intensa en actividad off road de manera que hoy día francamente los reportes más grandes de impacto en deficiencia de calidad mucho más que cosas físicas o sea de fragilidad de partes sólidas del vehículo y tienen que ver exactamente con electrónica con tecnología y en eso exactamente los coches que más dificultades tienen porque son los que más acopio de ellas hacen son los coches de lujo así que este ha sido el reporte reciente de jd power que como siempre arroja arroja sorpresas en cuanto a autos que estaban en un lugar mejor pues van un lugar peor y viceversa y y y y y y y y